Del día he de contarle también que el director de presidios, pues Edgar Camargo, habló acerca de la remoción de algunos centros carcelarios. Unos 12 millones de quetzales contempla gastar el sistema penitenciario para remozar los centros carcelarios a nivel nacional que están a su cargo. Esto con el objetivo de habilitar nuevos espacios que permitan contrarrestar el hacinamiento que se vive en las cárceles actualmente. Así lo dio a conocer el director del sistema carcelario, Edgar Camargo. El remozamiento de los centros, eso se va por compra normal, ¿verdad? Hay un plan de hacinamiento donde tenemos nosotros ya algunos espacios específicos que tenemos que remozar para poder tener privados de libertad dentro de los mismos. Lógicamente con las características que tienen que prestar la seguridad correspondiente. Lo que son los, el remozamiento de los centros, eso se va por compra normal, ¿verdad? No es por excepción, se está licitando. Estamos pendientes a que vengan las ofertas correspondientes y que podamos adjudicar las mismas.